Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Vamos a seguir con las cartetas de Brigade of the Sky Capítulo ya 5 Vamos a por las cartetas, venga Gran estocada, clase runico Inflige 2 puntos de daño a un combatiente enemigo Rito de tierra, inflige 4 puntos de daño En vez de 2 a un combatiente enemigo Inflige 1 punto de daño al líder enemigo Vale, pues aquí tenemos una carta de hechizo Bastante buena para el mazo de manaria Porque te sirve a limpiar mesa Y además, si le aumentas el daño con el rito de tierra También puede hacer daño al líder Hechizo interesante, sobre todo para el mazo de manaria Para el mazo de dirune normal No la termino yo de ver Pero tampoco está mal, vale Carta decente, vale Carta decente de runico Dirune con manaria o sin manaria Ida de la peste, clase nigromante Coste 7, amuleto Cuenta regresiva 2 Transforma todos los combatientes aliados y enemigos Que entran en juego en zombie Preludio Transforma todos los combatientes aliados y enemigos en zombie Carta, muy chula No sé si se podrá hacer un arquetipo Nuevo de zombie En la clase nigromante Intentando hacer un combo con esto Habrá que intentar montar un nuevo arquetipo Con este amuleto A ver si sirve para Como condición de victoria O por lo menos como un removal en área Habrá que probarlo Me parece muy interesante la carta La carta innovadora Y a ver si Realmente es buena O simplemente injugable Demonio de roca gemela Clase vampírico Costa 2 Ataque 2 Defensa 1 Elección Roca del fuego azul Roca del fuego carmesí Agrega una mano a tu mano Una copia de la carta elegida A ver la carta elegida Roca del fuego azul Cuenta regresiva 2 Preludio Roba 2 cartas Última voluntad Inflipa 2 puntos de daño a tu líder Muy interesante, ¿no? Por 2 Roba 2 cartas Y luego Ya cuando se rompa Me llevaré el daño Diferente A la mecánica actual Que es el robador Y te lleva el daño ya Lo bueno Es que esta carta Directamente te la genera Otra carta Por lo tanto Me parece que es mejor Que la actual Aunque El daño Llevártelo después Puede ser mejor O peor Evidentemente Muy interesante Esta carta Vamos a ver la otra Roca del fuego carmesí Cuenta regresiva 2 Preludio Destruye Un combatiente Enemigo Última voluntad Inflige 2 puntos de daño A tu líder Como vemos Las últimas voluntad Son iguales Lo que pasa es que Destruye un combatiente De por 4 El que tú quieras El que tú quieras Me parece muy bueno Ambo amuleto Amuleto Muy muy interesante Y la carta Sigue siendo Un 2-1 Por 2 Creo que es una carta Que puede jugarse bastante Y en mucho arquetipo De vampiro Bosque de alas dormidas Clase forestal Amuleto Coste 1 Elección Objeto de edad Y despertar el ala Si tienes al menos Un PP Y has jugado Dos o más cartas Durante este turno Esta carta se convierte En la carta elegida Al ser jugada Cuenta regresiva 2 Al final de tu turno Agrego nada Tu mano ¿Vale? Si simplemente Has jugado en turno 1 Nos va a generar Dos haditas Que está muy bien Y si no Pues a ver las cartas Que nos da Cuenta regresiva 2 Al final de tu turno Un combatiente enemigo Pierde la habilidad De atacar Durante el siguiente turno Pues es un efecto Bastante bueno Por uno Si el rival No tiene muchos bichos En mesa Está bastante bien Si tiene muchos bichos Pecañitos No es tan bueno Pero sigue siendo muy barato Despertar del hada Cuenta regresiva 2 Durante el turno El oponente Cada vez que un combatiente Ataca a tu líder Líder Influge un punto de daño A dicho con valiente Ambas cartas Son bastante defensivas Me parecen bastante guanas Barata Yo creo que Solo porque es muy barata Y es defensiva Se va a jugar en mi range En control de forestal En agro Lo dudo Así que Una carta que Es bastante chula Chica Dracocida Coste 2 Ataque 2 Defensa 2 Este combatiente Obtiene poder de golpe Letal al atacar A un combatiente enemigo Con 5 más puntos de ataque Como la momo Pero sin embestida Cuesta una menos Vale Carta que cumple Yo supongo que la PDK Se puede matar Un 2-2 por 2 Y si Fuerza que te lo traden Si no te lo traden Pues Pueden matar algo muy gordo Lorena Sacerdotisa Santa Clase clerical Coste 2 También un 2-2 Elección Agua bendita Puño de acero Lorena Evolución Agrega una man Una copia De la carta Evolucionando Nos va a dar Una carta que queramos Vamos a verla Coste 1 Agua bendita Lorena Restaura Dos puntos de defensa Un aliado Líder o combatiente Y roba una carta Me parece Super buena Es cierto que ha gastado Una evolución Pero Puedes activar Un trenco Curarte Robar a la vez Me parece muy muy buena La carta ¿Vale? Puño de acero De Lorena Un hechizo Inflige X puntos de daño En combatiente enemigo X igual a los puntos de ataque Del combatiente aliado Con mayor fuerza de ataque ¿Vale? Un ramo aval No está mal Correcta La verdad es que Ambos hechizos Que genera la carta Me parecen Bastante buenos Sacerdote del castigo divino Por 1-1 1-1 Evolución Destruye un combatiente O amuelito enemigo Me encanta esta carta Carta de control Y básicamente Cambia una evolución Para destruir algo Que sí Que sigue siendo Un 1-1 Pero es que Destruye por 1 Me parece muy buena Combinando un montón De cartas En turnos más altos Es que es por 1 Si voy a gastar 1 Para destruirte Ese bicho Que acaba de sacar Y tiene Toda esa vida Y ahora sigo jugando Otra cosa Me encanta esta carta Le veo un potencial Buah Increíble El buhoso Coste 8 Ataque 6 Defensa 6 Emboscada Cada vez que este combatiente Ataca Mientras su poder de emboscada Está activo Todos los campantes de enemigos Pierdenme 1-0 No me llame esta carta Vale muy cara La habilidad Que tiene No es gran cosa Que sí Que puede llegar a meter Desde 8 con la emboscada Prefiero una epiria Pega 1- Vale 3- La habilidad No aporta nada El buhoso No me gusta nada Incluso prefiero la que sacaron En la anterior expansión Que era como una epiria Pero más mala Es mejor que esto Que no No me gusta el buhoso Nada Me parece carta mala Rococó Pequeña marionetista Legendaria de dimensional Coste 2 1-2-2 Aumento 5 Transforma un combate de enemigos En un osito de Rococó Está guay Porque transformamos El bicho que queramos En esto Un 1-3 Que al comienzo de tu turno Agrega una marioneta A la mano del oponente Lo veo bastante buena Es así Convertimos Al bicho Más gordo Más feo Con la habilidad Más molesta que haya En un 1-3 Que encima nos da marioneta Va a ser Una maravilla esta carta Es como muy parecida A la que convertía A la gente En El runy Que convertía A un bicho En muñeco de nieve O algo así Lo que pasa es que Un 1-1-1-1-3 Vale Tenía otra debida Pero nos da marioneta Así que el rival Lo va a cargar en matar Me gusta mucho esta carta Le veo Un montón de potencial Para almacenar marioneta Evidentemente Shiro Soldado de acero Clase dimensional 4-3-4 Preludio Invoca una Robomi Al ataque Aumento 8 rectas 3 de la cuenta regresiva De todas las Robomi Al ataque aliada Supongo que será En mesa ¿No? Si Será en mesa Si tienes varias Robomi Al ataque en mesa Pues la resta 3 a todas ¿Qué es la Robomi Al ataque? Un amuleto De costa atrás Cuenta regresiva atrás Invoca una Robomi Reactivada Y la Robomi Robomi Reactivada Un 5-5 con guardia No sé si esta carta Se llegará a usar Pero tiene buena pinta ¿No? Está chulo De poner un 5-5 con guardia Amuletos con dimensional No sé Está guay Pues lo gana El nuevo Amuletos con dimensionals Que no sean Para hacer algo con artefactos Es diferente Por lo menos me gusta la carta Porque es diferente No sé si va a encajar En algún arquetipo existente Si va a intentar montarse Un arquetipo nuevo Ya lo veremos Antiguo soldado mecánico Este combatiente Tiene poder de guardia Cuando un combatiente Artefacto aliado Entra en juego Y por 2 Es un 1-4 Gana guardia Bastante fácil Lo que pasa es que No gana guardia Los turnos bajos Pero Si gana guardia Los turnos altos Y le evoluciona Un 3-6 por 2 Nada mal eso Es poca broma Un 3-6 por 2 Está muy muy bien Pues nada Una carta defensiva Quizás si Los mazos de forestal agro Siguen tan fuertes Las hadas Esta carta es muy buena Y encima si gana guardia Más buena todavía ¿No? Ferry Aliada de fantasmas Clase nigromante Legendaria Pardos 1-2-2 Bastante legendaria Pardos 1-2-2 Preludio Si este es tu turno 10 Activa funeral dos veces Es decir Tienes que tener Dos combatientes a la mano Bajarlos Se destruyen Y todos los demás Combatientes aliados Pueden atacar Tres veces Hasta el final de turno Yo entiendo Que son todos Los que estaban en mesa Pero Lo mismo Si la bajas a ella Y genera dos fantasmas Los fantasmas Que genera ella Si está Estoy pensando en la legendaria nueva Que cuando saca algo Generar fantasmas Los fantasmas Que genera Lo mismo Pueden atacar Tres veces Y si Si es así Lo mismo Si puede atacar Con los cinco fantasmas Tres veces Es muchísimo daño No sé si No sé si eso va a poder No sé cómo va Actuar esto No sé si Son los que tienen Los dos Que te quedan en mesa Y luego Bajar esta Y el otro Funeral O lo que Luego baja También gana La habilidad De atacar Tres veces No sé cómo va Pero Si puedes atacar Con todos los fantasmas O con todos los bichos Que tengas en la mesa Cuando la juegas Está bastante bien Turno 10 Eso sí Habrá que ver Si es Realmente Efectivo El preludio Espirista Melancólica Clase Negrobante Coste 5 4-4 Preludio Invo con fantasmas Atajo 1 Invo con fantasmas Me gusta por el atajo Por 1 Hago un punto de daño Donde yo quiero Un ping de 1 Pues me gusta Es bastante versátil Y si luego Llega a tu 1-5 Pues baja un 4-4 Es bastante versátil ¿Que va a ser buena? Pues no sé La verdad Quizás Si hay más sinergia de fantasmas O algo así La llevaría en tu mazo Un 1-1 Con asalto Que va a morir Al final de turno No sé Puede que sí Habrá que ver Si esta carta Cumple por el atajo Pero yo creo que No está mal Está graciosa Pero no creo que Al final se use Mano diabólica Por 4 Un 3-4 Aumento 7 Inflige 2 puntos de daño Un combatiente enemigo al azar Un combatiente aliado al azar Los tienen más 2 Más 2 Cortar un 3-4 Por 4 El aumento no está mal Pero no me parece Suficientemente bueno Quizás me equivoque Y luego ese del más 2-2 Y encima Ser 2 puntos de daño Puede que sea muy bueno Pero a mí No me parece muy buena la carta Si me equivoco Pues nada Me equivocaré Pero no me parece muy buena Set Escarlata Costa 3 Un hechizo de vampírico Inflige 2 puntos de daño A tu líder Restaura un punto de evolución Me parece buena Te ayuda a llegar a venganza Y te da un punto de evolución Ahora Gastar 3 pp para recuperar un punto de evolución Es suficientemente bueno Yo creo que sí Yo creo que es suficientemente bueno Si va a usar esta carta No lo sé No lo sé si al final Es la tibia de la carta Que parece buena Pero luego te monta el mazo Y no la ves Entonces Pues no sé si se va a usar La verdad Selwyn Cazador de dioses Clase forestal Coste 5 3-5 Con guardia Preludio Si has jugado a otras cartas No entes de turno Inflige 4 puntos de daño A un combatiente enemigo Si has jugado 4 más cartas También inflige 2 puntos de daño A todos los combatientes enemigos Atajo 2 Inflige 2 puntos de daño A un combatiente enemigo Me parece Una carta para el muy range Increíble Tiene guardia Te proteges Pero es que encima Remover Y encima pasa Ataca en área Que sí Que tienes que jugar Muchas cartas Pero Que se puede ¿Vale? Que se puede Si pueden jugar Un asda Te devuelves la asda Vuelves a jugar el asda Juega el amuleto No sé qué Y juega este Coste 5 Y al final Lo activas Limpias la mesa Me parece bastante buena Ahora Me parece bastante buena ¿Significa que sea Bastante buena? No sé El forestal Milrein Tiene cartas Muy muy buenas A mi me gusta mucho Por control 5 Con guardia Que tiene un preludio Yo creo que solo por eso En ese mazo En el midrange Se va a usar En el control Si se hace También se puede llegar a usar En el agro Ni de coña Pero está bien la carta Carta bastante decente Pienso yo Habilidad floreciente Coste 4 Hechizo Restauro un punto de evolución Estar el runico También para recuperar Evoluciones 6, 20 o menos Cartas en tu mazo Invoca un golem guardia Ahora veremos No sé si esta es la primera carta Que veo Con 20 o menos cartas En tu mazo Lo mismo no Parece que sea Una nueva mecánica De runico Será compatible Con los mazos De carga mágica No sé Pero no está mal Si consigue Activar El 6, 20 o menos cartas Es por 4 Un 3, 3 Y además recupera Un punto de evolución Está bastante interesante Está bastante guay La file La file Princesa de gemas Clase clerical Costa 6 Ataque 4 Defensa 5 Guardia Preludio Durante el resto De la partida Restauro un punto de defensa A todos los aliados Líder y combatientes Al final de tu turno Este efecto no es acumulable Esta carta es buenísima Mazas de control De clerical La vas a querer siempre Primero con bicho Con guardia Segundo Que el efecto Durante toda la partida Así que Si llevas una Tenko En un templo de Tenko Va a hacer Va a activar siempre Durante el resto de la partida Al final de turno Pero es que encima Es que no solo te cura A ti a la cara Es que cura todo Es muy buena ¿Vale? Como el efecto no es acumulable Quizá no merezca la pena Llevar 3 Pero yo creo que un par de allá Puede ser Muy, muy, muy bueno En un mazo De control De clerical Girtabililu Aumento 9 Si la defensa de tu líder Es 19 o menos Los puntos de este combatiente Se convierten en XX El que es igual a 20 Menos los puntos de defensa Actuales de tu líder Evolución Tiene poder de asalto Si tu líder tiene 2 o menos Puntos de defensa Y por 3 Es un 2-3 Básicamente Si tiene 2 puntos Menos de defensa Si, 1 Mata al rival ¿Vale? Lo matas Pues gana asalto Y Puedes meterte 18 ¿No? Pues lo matas ¿Qué pasa? Que nadie te va a dejar a 2 No te van a dejar a 2 Es estúpido dejarte a 2 Existiendo esta carta Entonces La gente no te va a dejar a 2 Puede que Al principio La gente no se sepa la carta Y alguien te la cuele Pero cuando la gente Juegue en torno a esta Es decir Te dejo atrás Porque Si ya te dejo atrás El aumento cuesta 9 Y entonces No va a poder activar el aumento No sé Es una carta que me parece graciosa Pero en vampírico Ahora mismo A menos que hubiese una carta Que te pudiese dejar La vida a 2 Y que no te muriese O hacer algo Como el amuleto este Que hace que no te puedan hacer daño Y bajarte tú la vida a 2 Y saber que no te van a hacer más de 5 No sé Algo muy específico Un mazo de combo Muy rebuscado Yo lo veo demasiado rebuscado Así que No veo que esta carta Sea buena Bueno Pues hasta aquí Las cartas Del episodio 5 Espero que os haya gustado Si así Podéis darle a like Podéis seguirme en Youtube Para saber cuando suba nuevos vídeos Y suerte en vuestro camino a viajaros Adiós Gracias 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 Gracias